¿Qué tal chicos? En este corto vídeo vamos con tres noticias de Leo Messi. La primera, hablamos sobre una de las dos despedidas de las que vamos a hablar. Esta primera son unas palabras de Pep Guardiola sobre el posible retorno de Leo Messi y es que el de San Pedro comentó lo siguiente, espero que un día a Messi le podamos despedir como se merece porque es el mejor jugador de todos los tiempos. Así lo dijo a Espien agregando lo siguiente, soy socio del Barcelona, tengo dos sitios, solo espero que podamos despedirle como se merece desde esos sitios. Ha sido el más grande de todos los tiempos cuando estuvimos en el Barcelona. Fue un boom, ganamos mucho y no habría sido posible sin él. Ya no hablo de números sino de incidencia en el juego, de belleza, de estética, de efectividad, de todo. Así lo dijo un Pep Guardiola que acabó diciendo lo siguiente, nadie hubiera pensado haber acabado de esta manera, Messi ha ayudado a hacer el club mucho más grande de lo que era. Por eso cuando una persona hace tan grande un club, hay que despedir bien a las personas. Por tanto veremos si el Barcelona puede despedir a Messi o no, al que va a despedir antes es a Sergio Busquets. Se hizo oficial este miércoles, que esta va a ser su última temporada y también Leo Messi en redes sociales, amigo de Centrocampista del Barcelona, ha querido también tener unas palabras sobre su amigo Busi. Comentó la pulga lo siguiente, en la cancha siempre con el 5, pero en realidad como jugador y como persona, sos un 10 Busi, te deseo lo mejor en tu nueva etapa y siempre tanto a vos como a toda tu familia. Gracias por lo de adentro y por lo de afuera de la cancha. Fueron tantos los momentos que pasamos juntos, muchos buenos y algunos también complicados. Quedarán para siempre. Abrazo grande. Así lo comentó Messi en su red social Instagram. No solo Messi se despidió en redes sociales de Busquets, sino que también otras personalidades del fútbol, como Laporta, Ter Stegen, Sergio Roberto y Jordi Alba, también lo hicieron. Pero ojo que muchas informaciones también aseguran que podría estar ligado el futuro de Messi con el de Sergio Busquets de cara a la próxima temporada. Ninguno de los dos tiene un destino asegurado y podrían verse de nuevo las caras en un mismo equipo. El diario Marca asegura que Sergio Busquets esperará a Messi para ver si se va al mismo conjunto con él en la temporada 23-24. La liga de Arabia Saudí y la MLS americana aparecen como opciones tanto del español como de Messi. Especialmente mareante puede ser la oferta que puede llegar desde Arabia Saudí con el Al-Hilal también a la espera. Los agentes de Sergio Busquets se desplazaron este miércoles hasta Arabia Saudí para comenzar a ver un poco qué futuro podría tener en esa liga el propio Sergio Busquets. Recordemos que Cristiano Ronaldo ya se encuentra ahí jugando. en el Al-Nasser y Leo Messi podría ser el próximo. De hecho, el Al-Hilal ha puesto una gran oferta encima de la mesa a Leo Messi, aunque el argentino, según comentó en redes sociales, su padre y representante, Jorge Messi, va a decidir a final de temporada después del último partido que dispute en el Alicuno con su actual equipo, el Paris Saint-Germain.